Hola, este es el piso de la terracita interior donde va el muro Llorón. También a este le queda solamente un pedazo por concluir, ¿sí? Pero el piso pues se ve bien. Está bien puesto, ya está por ponerse las juntas, que es lo que le falta solamente acá. Bueno, esto es. Y estamos emocionadas, comadre yo. Estamos viendo el piso, al fin hay algo nuevo en la casa de los pichos. Corto.